Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente compartiendo este espacio en el cual podemos aprender mucho acerca de implantes, acerca de estética dental, en fin, todo lo que tiene que ver con la buena salud de nuestros dientes. Y para eso tenemos al Dr. Alex Martínez con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarlo como siempre. Gracias a todos los que nos acompañan. Bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros. Hoy el tema, espero que les guste, va a estar muy interesante realmente. Vamos a hablar de cómo se pueden resolver los casos con implantes dentales cuando faltan varias piezas, ¿verdad? Así es, y de hecho este tema los obtuvimos directamente de algunas consultas que ustedes hacen, ya sea en los videos de YouTube, en Facebook o en Instagram. Y de hecho estamos directo en estas tres plataformas. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, hoy es el momento para aprovechar al Dr. Alex para que nos pueda ayudar con todas esas dudas. Y vamos directamente al tema que es implantes dentales cuando faltan varias piezas. Comenzamos, doctor. Sí, claro, efectivamente. Y es que hay que decirlo, ¿verdad? Que los implantes dentales es una de las grandes virtudes que tienen. Que cuando faltan varias piezas dentales, es decir, que un paciente no solo ha perdido una, sino que ya perdió pues múltiples piezas o incluso todas las piezas dentales. Entonces hay diferentes formas, diferentes técnicas de abordar el caso y eso es muy importante aclararlo. No es necesario, por ejemplo, poner un implante dental por cada pieza que se ha perdido, que es una de las dudas que algunas veces algunos pacientes tienen. O sea, si perdí, por ejemplo, cuatro piezas en un área, me tengo que poner un implante por cada pieza. Si bien es cierto, en algunas ocasiones es una opción que puede ser válida, pero no necesariamente es la única. De hecho, traemos algunos casos, ¿verdad? Aquí le voy a pedir a nuestro equipo de producción que nos vaya ayudando porque vamos a entrar en materia directa. Les pido que si tienen alguna duda, yo voy a ir explicando los casos. Acuérdense que esto para nosotros pues es algo rutinario y cotidiano. Bueno, si ustedes ven alguno de los casos, si alguna duda les queda o les surge al momento que yo lo vaya desarrollando, háganla, planteen su comentario, si es posible de inmediato, así nosotros cuando yo termine de explicar el caso, puedo abordar la pregunta y pues en la medida de mis posibilidades les voy a ir aclarando todas las dudas que tengan. Esto es muy importante porque realmente el objetivo de estos live, como siempre les hemos dicho, de estos encuentros que tenemos con ustedes es eso, aclarar sus dudas. Como siempre decimos, ¿verdad, Javier? Es el tiempo en el cual nosotros, pues fuera de la consulta clínica, tenemos la posibilidad de tener contacto con nuestros pacientes. Recuerden cuando uno está en la clínica, está trabajando con su paciente, es una relación de uno a uno con el paciente, está uno muy ocupado, entonces para eso son estos momentos, para poder aclarar las dudas de todos ustedes, ¿verdad? Vamos a ver si ya tenemos las imágenes listas. Muy bien, este es el caso que les quiero mostrar en primera instancia, fíjense. Este es un caso, si se fijan, en la imagen que está arriba, aquí los implantes ya están puestos. Entonces, es una de las cosas que quiero aclarar para que no se nos haga muy largo. Lo que faltan son las coronas. Correcto, en la imagen de arriba. Y es lo que quería decir, no voy a explicar toda la fase de la cirugía, sino que, para que no se nos haga muy largo, sino que vamos a ir ya directo a la resolución protésica, es decir, a cuando ya se ponen los dientes. En este caso al paciente le faltan tres piezas dentales. Tenemos, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Estamos viendo en la imagen de arriba donde se ve la última, y de ahí para atrás ese paciente, pues prácticamente ya no tiene piezas. Entonces, si bien es cierto, aquí faltan tres, pero no es necesario poner un tornillo o un implante por cada pieza que falta, sino que podemos hacer esta técnica, que es la de una prótesis fija. Se llama esto implanto soportada. En la parte de arriba estamos viendo cómo, estos se llaman perfiles de emergencia. Estamos viendo justamente como la cabecita de los implantes, donde ya los descubrimos, ¿verdad? Esto, obviamente, estamos llegando a la resolución del caso, porque esto ha llevado una etapa quirúrgica, ha llevado algún tiempo de espera. Pero aquí lo que les quiero mostrar es la solución. Entonces, les decía, arriba estamos viendo ya los perfiles de emergencia. Eso que vemos ahí, que se mira a través de la encía, son literalmente las conexiones internas de los implantes dentales, de los tornillos que ya están puestos en el hueso del paciente, ¿verdad? Y ya establecimos una conexión al medio bucal a través de la encía. En la imagen de en medio estamos viendo ya esos pilares protésicos conectados a los implantes. Es decir, lo que nos va a servir como pilares para poder montar lo que vamos a ver en la imagen de abajo. En la imagen de abajo estamos viendo ya la prótesis fija. Es decir, es un puente de tres unidades. Aquí los tres dientes están pegaditos, ¿verdad? Pero estamos teniendo la posibilidad de rehabilitarle al paciente su función únicamente con dos implantes. Es decir, usamos dos implantes para hacer una prótesis de tres piezas. Aquí el paciente no tiene las últimas muelas. Aquí le faltaban en este caso sus dos premolares y sus molares. Decidimos rehabilitarlo por cuestiones de función porque él en el arco inferior ya únicamente tenía hasta su primer molar. Entonces rehabilitándole aquí hasta primer molar teníamos su función completamente restaurada. Lo que sí sería el espacio donde van las cordales. La segunda molar y las cordales. Que en este caso, para este caso muy específico, ya no era necesario rehabilitarlo hasta segundo molar. Que es hasta donde habitualmente se llega. Ya teniendo hasta estas piezas puede funcionar muy bien la función masticatoria. No puede tener una función completamente, así es. Ya es una oclusión funcional, ¿verdad? Como le decía, algunas veces rehabilitamos hasta segundo molar. Es decir, ponemos una muelita adicional atrás de esa última, pero no siempre es el caso. En este caso en particular. Y esa muelita adicional siempre va como implante. Podría haberse hecho en este caso, sí. Un implante un poquito atrás y ahí estaríamos ya en el límite, ¿verdad? Dos implantes para soportar cuatro piezas. Dependiendo, ahí sí ya depende. O sea que hubiese movido el último implante que está ahora. Un poco más atrás. Podría haber sido. Pero ya no se puede ir muy atrás tampoco. Sino que ahí depende de lo que llamamos. Ya no se va a funcionar el puente. Exacto. Depende de lo que llamamos la longitud de la brecha dentula. Es decir, no podemos poner, por ejemplo, un implante en un extremo, otro implante en el otro y meter cinco piezas dentales en medio, ¿verdad? Porque ya sería lo que llamamos una brecha muy larga. Sino que tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros que son básicamente ya casi que de ingeniería, ¿verdad? Esto se conoce como la ley de antes y tenemos que tomar en cuenta cuánta fuerza va a soportar ese espacio intermedio para que realmente sea viable resolver el caso así, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente caso. Vamos a ver otra imagen, ciertamente, ¿sí? Ah, bueno, miren, este es un caso parecido, ¿verdad? Solo que aquí son cuatro piezas dentales y aquí estamos viendo en la parte de arriba. Justamente lo que estábamos hablando. Más o menos lo que estábamos platicando, pero esta es una resolución del sector anterior, de la parte estética, de la parte de adelante, de la parte que se mira. Entonces estamos viendo arriba el caso como se maneja en laboratorio, ¿verdad? Los pilares protésicos están conectados a lo que son, en este caso, se llaman análogos. Los análogos, ¿qué son? Están ahí adentro y son básicamente unas réplicas de los implantes que están puestos en boca del paciente, pero en este caso están en un modelo de yeso. Y de ese modelo de yeso es como el laboratorio puede trabajar el caso para que es una réplica de lo que el paciente tiene en su boca, prepara los pilares protésicos en trabajo laboratorio, se fabrica la prótesis fija, en este caso de cuatro unidades, como estamos viendo, ¿verdad? Que son incisivo lateral, incisivo central, incisivo central e incisivo lateral, todo lo que son los cuatro dientes frontales. Lo mismo, hemos ocupado dos implantes dentales para colocar una prótesis de cuatro piezas. Y ahí abajo estamos viendo ya la prótesis colocada en boca del paciente. Entonces vemos que nos da, en esta situación, una solución bastante eficiente para el problema que el paciente tenía. Y no fue necesario poner un tornillo por cada pieza, sino que se pudo resolver así. Lo más que se puede soportar serían entonces cuatro piezas en ese puente. Depende, depende de la brecha déntula, pero digamos que en un caso así del sector de adelante, muchas veces incluso se puede hacer hasta de canino a canino. Es decir, podríamos nosotros poner, si digamos a un paciente le faltaran sus seis piezas ante los superiores, ¿verdad? Se puede resolver en una gran cantidad de los casos, esto depende ya de una evaluación personalizada, pero se puede, digamos, poner un implante a nivel de canino o el colmillo, como le llamamos, ¿verdad? Lo mismo del otro implante a nivel del otro colmillo y resolver con una prótesis hasta de seis unidades. Seis piezas dentales soportadas sobre dos implantes. Ese sería prácticamente el límite de lo que se puede hacer con una prótesis fina. Ahora, doctor, estéticamente veo las piezas muy naturales. Claro. ¿Eso se debe al material que se está utilizando? Sí, es un trabajo ya que nosotros desde que evaluamos al paciente, cuando ya entramos a la fase de resolución, a la fase protésica, tenemos que tomar lo que llamamos, hay una cita específica para la prueba de color, para la toma de color, hacemos un mapeo de más o menos cómo se ven sus dientes naturales y basándonos en ciertas técnicas, pues ya nos comunicamos con el laboratorio para decirle más o menos qué paleta de colores se va a utilizar, si es necesario ocupar diferentes tonos dentro del mismo diente. A veces son varios dientes y un diente tiene un tono, otro diente tiene otro. Dentro del mismo diente se puede jugar con escalas de colores y gradientes, ¿verdad? Y así luego vamos a una prueba en boca, probamos en el paciente y vemos que todo se vea. Pues lo que buscamos es imitar la naturaleza lo mejor que se pueda, ¿verdad? Hay casos donde se puede lograr casi un 100%, hay otros casos donde el reto es un poquito más complicado, pero ahí ya se va evaluando todo eso desde las primeras consultas, se le explica al paciente qué es lo que realmente podemos alcanzar, cuáles pueden ser nuestros objetivos, qué expectativas son las que podemos realmente cumplir y buscamos pues llegar a eso, a que se enmascare, ¿verdad? ¿Usted les indica que hay ciertos materiales que tal vez usted no recomienda y cuáles sí, para que ellos tengan una mejor idea? Sí, habitualmente sí, aunque nosotros pues básicamente trabajamos solo con lo que realmente creemos que se pueden cumplir las expectativas, ¿verdad? Y si hay casos complejos también es muy importante que el paciente sepa de un principio, si sus expectativas son muy elevadas y el caso es muy complejo, ser claro y decirle que a lo mejor no se puede alcanzar un 100% de solución, por decirlo así, o imitar 100% lo que se tenía anteriormente, como hemos platicado otras veces, ¿verdad? Lo que hablábamos, siempre ponemos la comparativa de una persona pues que sufre una quemadura en su rostro y puede venir el mejor cirujano plástico, pero a veces ya no se puede dejar como si nunca se hubiera producido la lesión. En boca pasa lo mismo, hay casos donde no podemos llegar a un 100%, pero sí podemos obtener muy buen porcentaje de éxito. Hay otros casos donde sí se puede lograr, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Este caso a diferencia del anterior, el otro era totalmente en boca, en este estamos viendo en laboratorio, ¿verdad? Cómo el laboratorio va trabajando a través de los pilares, prepara la prótesis fija, como estamos viendo en la foto de en medio, y ya luego usted se lleva, se prueba en boca, y en este caso pues un resultado muy satisfactorio, ¿verdad? Vamos a ver una imagen adicional. Recuerden que si van saliendo preguntas o van saliendo dudas, por favor, pónganlas en los comentarios para que nosotros podamos, una vez terminemos de explicar los casos, ¿verdad? Atender la duda específica, ¿verdad? Tenemos un par de consultas ahí, pero vamos a... Ah, bueno, si quiere, si quiere podemos, aprovechemos y resolvemos una de ellas, ¿verdad? Nos estaba consultando a drita.ra, dice, ¿se puede poner implante a una persona con diabetes o que tuvo parálisis facial? Ah, una muy buena pregunta. Vamos a ver. La diabetes no es una contraindicación absoluta, siempre y cuando esté controlada, ¿verdad? Si un paciente con diabetes no controlada o mal controlada, si no es candidato para implantes dentales. Ya luego, si el paciente está controlado, también hay que ver el historial, ¿verdad? Cómo ha sido la historia de su diabetes. Si es algo que ha logrado manejar y lo ha mantenido generalmente bajo control, o si definitivamente es algo muy retador y que sus controles son bien difíciles de regular. Entonces, ahí eso ya nos va dando parámetros de que si vale la pena o no intentar un tratamiento con implantes. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado en otras ocasiones, de que la diabetes pues tiene una serie de injerencias en el metabolismo del hueso, en la resistencia a las infecciones. Entonces, todo eso, pues nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, si está controlado, sus valores históricamente han sido muy bien manejados, puede someterse a implantes. Ahora, con el tema de la parálisis, pues hay que ver primero que la originó, ¿verdad? Hay parálisis que es la parálisis de velo, parálisis que son completamente reversibles y no implican ninguna contraindicación. Pero eso ya se tendrá que evaluar personalmente al paciente, evaluar su historial clínico y si es necesario, hacer una interconsulta con su médico de cabecera, ¿verdad? Así es, y para ello les animamos a que ustedes puedan hacer su cita. Lo pueden hacer por WhatsApp al 78-68-8833 o pueden también llamar en horas hábiles al 22-64-12-00, 22-64-12-00, para que ustedes puedan hacer su consulta de evaluación. Tenemos otra consulta por acá. Si tengo años sin una pieza, ¿es posible un implante? Ah, una muy buena pregunta, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, sí se puede, pero hay que evaluar su caso en particular. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, órgano que no se usa se atrofia y el organismo busca borrar energía, ¿verdad? Entonces si ha tenido una zona sin pieza dental por muchos años, en algunos pacientes el hueso se atrofia, es decir, se va haciendo delgado o se va haciendo pachito, se va aplanando, se va perdiendo. Y puede ser que haya que hacer técnicas de regeneración, o sea, previo a la planificación de su implante. ¿Qué tanto hueso habrá que regenerar? Depende de lo que se haya perdido o de lo que falte. También es cierto que hay casos de pacientes que han pasado años sin una pieza y su hueso está en perfecto estado. Entonces por eso es que tiene que evaluarse su caso ya de forma personalizada, pero tengo que decirle que en un arriba de un 90% sí se puede, ¿verdad? Hay técnicas de regenerar hueso, hay formas que nos permiten preparar ese sitio para eventualmente poder llegar a poner un implante dental. Es muy raro el caso actualmente en el que ya no se puede. Ok, entonces es posible y es necesaria una evaluación. Vamos con el siguiente caso entonces, doctor. Perfecto. Para que podamos avanzar. Este caso, fíjense, igual a lo que hablábamos, ¿verdad? Hemos visto casos anteriormente donde hemos resuelto con menos implantes y más dientes, ¿verdad? En un caso vimos que pusimos dos implantes y ocupamos para poner una prótesis de tres piezas, ¿sí? En el otro caso teníamos dos implantes e hicimos una prótesis de cuatro piezas. Todas estas sujetas sobre dos implantes. En este caso en particular no. En este caso sí usamos la técnica de poner un implante por cada pieza que falta. ¿De acuerdo? Estamos viendo que en el lado izquierdo faltan dos, hemos puesto dos implantes. Ahí se ven las cabecitas, ¿verdad? Los perfiles de emergencia. Que eso ya voy a explicar. Más adelante les voy a explicar porque eso sí es importante que se los aclare a qué me refiero cuando digo el perfil de emergencia de un implante. Pero aquí para fines prácticos. A un lado faltan dos piezas y al otro lado faltan dos. Aquí usamos poner un implante por cada pieza que falta. Hemos puesto cuatro implantes dentales, dos en el lado izquierdo, dos en el lado derecho y hemos resuelto el caso poniéndole muelitas individuales, ¿verdad? O sea que también se puede. Como vemos en la imagen de abajo. ¿Y en este caso por qué se tomó la decisión de hacerlo así? Porque la otra pieza pudo haberse desgastado y colocar una corona. Bueno, en primer lugar vamos a ver. A veces es un factor económico también, ¿verdad? A veces un paciente quiere ahorrar un poco, ¿verdad? En cuanto a los costos de su tratamiento y entonces se valoran posibilidades de hacer prótesis fijas en lugar de ponerlos individuales uno por uno. Hay otros casos que no. Hay otros casos que aunque el paciente quisiera ponerse uno por cada pieza, no se recomienda. Depende de cuestiones de hueso, depende de cuántos implantes son, depende de lo que se llama el fenotipo gingival del paciente. Hay un montón de consideraciones. Pero hay casos como el que estamos viendo, ¿verdad? Donde sí se puede poner un implante. Se tenía todas las condiciones. Las condiciones, así es. Y particularmente en este caso faltaban dos piezas a cada lado. Entonces ahí sí a ley hay que poner un implante por cada pieza que falta si es que se quieren rehabilitar las cuatro piezas faltantes, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo en la imagen de abajo ya las muelitas puestas, si se fijan. Aquí se los voy a ejemplificar. La parte de arriba de la imagen, esas son piezas naturales del paciente, como pueden ver, las que son más chiquitas, ¿verdad? Son las premolares. Solo tiene unos rellenos. Tiene unos rellenitos de resina, correcto. Ahora, si vemos las que siguen, ya son muelita sobre implante y la otra muelita individual sobre implante. En este caso en particular son muelitas hechas en un material que se llama metal porcelana, metal cerámica, ¿verdad? Y lo mismo vemos en el lado derecho. Entonces aquí el paciente, sí, es casi como que fueran sus dientes naturales. Sí, sí. Casi como que fueran sus dientes naturales. Entonces, me refiero en el sentido de que él puede pasar hilo dental, están separados el uno del otro, completamente separados, puede pasar hilo dental, se los cuida y se los trata como que fueran sus piezas, ¿verdad? Me imagino yo que teniendo las piezas unidas y no separadas, puede ser como un poco incómodo. Tiene que usar técnicas de higiene especial, ¿verdad? O sea, hay, 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 de hecho hay un video en YouTube, ¿verdad? Donde los invito a que lo vayan a ver, donde explicamos cómo limpiar una prótesis fija. Porque ya no se puede pasar el hilo dental como si se puede hacer entre dientes naturales o en este caso cuando se rehabilitan las piezas individualmente, ¿verdad? Entonces ahí sí él puede limpiar con hilo dental, hacer su higiene, casi como que fueran dientes naturales, ¿verdad? Ok, vamos a ver otro, tenemos creo más imágenes, ¿verdad? Vamos a ver otra. Este igual es un caso, ¿verdad? Bueno, este caso lo traje, de hecho este caso es de un paciente ya mayorcito, un paciente mayor de 80 años, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que me preguntan mucho, que hasta qué edad se pueden poner los implantes dentales. Y como les explicamos, creo yo hace un par de veces que estuvimos aquí reunidos, límite superior como tal, pues no hay, ¿verdad? No hay, depende mucho de la condición del estado de salud general del paciente. Eso es lo que ya se evalúa individualmente. En este caso, como les decía, un pacientito ya mayor de 80 años, por eso si se ven hay una coronita metálica ahí que no tocamos, porque estaba en perfecto estado, al paciente no le daba ningún problema, ni le incomodaba en lo absoluto. Entonces, dada la edad del paciente, dado todos los factores que consideramos, esa corona metálica, pues ahí se deja. Se deja porque no hay razón odontológica para cambiarla, ¿verdad? Pero sí el paciente necesitaba función. Y lo mismo, al ser un paciente mayorcito, si se fijan a un lado, le hicimos un puente y al otro lado dos coronas individuales. Ahora, ¿por qué en el lado izquierdo, que no sé si va a ser la derecha de quienes nos acompañan? Pero lo importante es que se fijen que a un lado hay dos muelitas y en el otro lado hay tres. Entonces, alguien me podría decir, mire, ¿por qué le dejo a un lado con una muela más que el otro? Bueno, justamente por la edad del paciente, ¿verdad? Porque es un paciente. Entonces, a un lado le logramos rehabilitar sin entrar en cirugías complicadas de regeneración ósea, le logramos rehabilitar hasta su segundo molar. Podemos decir que él había perdido hueso y soporte en ese lado. Sí, había perdido más a un lado, ¿verdad? Entonces, ya no tenía sentido extendernos hasta allá. ¿Por qué? Porque hubiéramos tenido que hacer injertos de hueso. Si hubiera sido un paciente joven, quizás habría valido la pena, ¿verdad? Pero aquí, lo más importante era darle la rehabilitación más práctica posible, ¿verdad? Sin entrar en procedimientos exageradamente complejos. Entonces, decidimos eso, ¿verdad? Es algo que se platica con el paciente, con su familia, etcétera. En un lado le pudimos rehabilitar, le pudimos poner los dos implantes un poquito más distanciados y le hicimos un puente fijo de tres piezas. Esto nos permitió llegar hasta segundo molar en ese lado. En el otro lado, donde ya el huesito ya era menos favorable, entonces no dijimos, no vamos a irnos hasta atrás, vamos a dejarlo con dos implantes adyacentes y con piezas individuales, pero le estamos devolviendo su mordida, su función, pues hasta segundo molar en un lado y hasta primer molar en un lado de manera eficiente y le devolvemos, pues, su capacidad masticatoria, ¿verdad? En una altísima proporción. Y aquí vemos cómo, a diferencia de cómo hemos estado viendo en los casos anteriores, combinamos, ¿verdad? A un lado hay un puente sobre dos implantes, tres piezas sobre dos implantes y en el otro lado dos piezas individuales soportadas, cada una por su propio implante, ¿verdad? Ok, vamos a aprovechar, doctor, para ver algunas consultas. Mondragón RZ dice, si estoy en un tratamiento de ortodoncia y me falta la molar 1 y 2, ¿puedo hacer implantes antes o después de la ortodoncia? Generalmente se recomienda que sea después, ¿verdad? Ahí se hace un trabajo en equipo, como lo hemos platicado con el doctor Alvarenga, acá lo hacemos mucho, ¿verdad? Que analizamos el caso, generalmente, la gran mayoría, pues, él lo somete al tratamiento de ortodoncia y cuando ya las piezas han sido llevadas a la posición que el ortodoncista considera oportuna, entonces viene ya el momento de planificar los implantes dentales, ¿verdad? Suele ser en la gran mayoría de los casos la mejor línea de acción a seguir. Tenemos otra consulta por acá de...